En esta lección veremos cómo usar Microsoft Visual Basic 2005 Express para crear un formulario maestro de talle de forma rápida y sencilla. Para ello vamos a trabajar con una base de datos y dos tablas, una tabla maestra, socios y una tabla de talle, artileres. Nuestra primera tarea será la de agregar un nuevo origen de datos a nuestro proyecto. Para ello nos dirigimos a datos, mostrar orígenes de datos y en la ventana de orígenes de datos hacemos clic en agregar nuevo origen de datos. En este caso vamos a seleccionar bases de datos, pero podríamos realizar esta tarea viendo desde un servicio web o viendo desde un objeto. Seleccionamos base de datos y hacemos clic en siguiente. Especificamos la cadena de conexión con la que queremos trabajar y una vez que el asistente ha recuperado la información de esta base de datos, seleccionamos las tablas socios y alquileres, que eran las tablas maestra y detalle que habíamos dicho que eran con las que íbamos a trabajar. Hacemos clic en finalizar. En este momento ya tenemos esas tablas socios y alquileres en nuestros orígenes de datos. Además, esta relación que teníamos maestra de talle en la base de datos está presente también en nuestro origen de datos. Estas tablas se pueden mostrar en los formularios, bien en forma de Tablet View o en forma de detalles. Además, si seleccionamos el formato de detalles, podemos especificar dentro de una serie de controles el control que queremos usar para mostrar estos datos. Seleccionamos en ir el socio de la tabla socios o el control label. Establecemos esta tabla a detalles. Ahora, únicamente tendremos que arrastrar este elemento hacia el formulario y automáticamente y de forma espectacular, Microsoft Visual Basic 2005 Express nos ha generado todo lo necesario para trabajar con status socios, tanto la base de navegación, de creación de un nuevo elemento, para guardar o para eliminar un elemento, como los controles TestBox, y Label o cajas de texto, ediciones o etiquetas de texto necesarias para comenzar a trabajar. Si ejecutamos esta aplicación, podremos ver como efectivamente esto funciona. Aquí está la aplicación y podemos navegar por los elementos que tenemos en esa tabla. Ahora lo que queremos es tener el detalle para esta tabla maestra. En alquileres, seleccionamos el modo de presentación como DataGridView y agastramos esa tabla relacionada con la tabla socios hacia el formulario. Alojamos el DataGridView a nuestro gusto en el formulario y examinamos su fuente de datos, DataSource. Esta fuente de datos vemos que es alquileres BindingSource. Si nos vamos a alquileres BindingSource, podemos ver el miembro de este alquileres que efectivamente es una foreign key o una relación externa con la tabla socios. Si ahora ejecutamos esta aplicación, veremos cómo tenemos el maestro detalle de este formulario. Vemos cómo al cambiar de socio van cambiando sus alquileres de una forma rápida y sencilla y sin apenas esfuerzo en Microsoft Visual Basic 2005 Express, además, como comentaba, es posible agregar nuevos elementos y variar elementos de este dataset. Al agastrar desde el origen de datos estas tablas con formato especificado, el entorno crea tanto los BindingSource como los TremolAdapter necesarios para trabajar con este formulario. Si nosotros quisiéramos modificar este DataGridView para que en vez de mostrar el detalle mostrara, por ejemplo, todos los alquileres y en relación ninguna, pues podríamos ir a Alquileres BindingSource y establecer el DataMember en vez de una relación, por ejemplo, a la tabla de alquileres. Bien, si examinamos el código de estas cajas de texto que ha sido añadido al formulario, podemos ver como en text tenemos asociado un símbolo indicándonos que esta propiedad está enlazada. Si vamos a DataBinding en las propiedades de este text, podemos ver como a lo que está enlazado es al campo nombre de Socios BindingSource. Socios BindingSource es la tabla de Socios como podemos ver aquí. Bien, nosotros podríamos modificar este enlace cambiando el elemento con el que está enlazado en vez de nombre podríamos establecer apellidos o lo que deseáramos. si bien en este vídeo el propósito era ver cómo crear un maestro detalle y hemos visto cómo desde Microsoft Visual Basic 2005 Press se tarda realmente poco y se realiza de una manera muy efectiva un formulario maestro detalle en Windows Home. ¡Gracias!